Ella proporciona alas a mis palabras. Pili Meguada, la India. Sus ojos locos revelan lo que su corazón trata de ocultar cuando ella afloja la trenza de cabello, fragancia florida, se propaga en el aire. Tengo innumerables cosas que contar, pero como veo mi corazón resuena. La tempestad es una costa en su presencia, barco de corazón se hunde en su ausencia. Mis poemas son como pájaros enjaulados, ella proporciona alas a mis palabras. Sus ojos locos revelan lo que su corazón trata de ocultar cuando ella afloja la trenza de cabello, fragancia florida, se propaga en el aire. Tengo innumerables cosas que contar, pero como veo mi corazón resuena. La tempestad es una costa en su presencia, barco de corazón se hunde en su ausencia. Cuando ella afloja la trenza de cabello, fragancia florida, se propaga en el aire. Mis poemas son como pájaros enjaulados, ella proporciona alas a mis palabras. Poema 2 Mi sueño se demoró incluso después de despertar, encontrándome con ella en un sueño. Me di cuenta después de enamorarme que mi corazón cobró vida, fragancia de rosa permeada, mucho después de ser llevada en sus trenzas. Mis pensamientos se llenan de inspiración después de tenerla en mi mente. No preguntes cuánta fama recibí después de llamarla cazal en el encuentro poético. Poema 3 Para conseguir una sola mirada, el corazón esperó años de resistencia. Lo admito, guiñar el ojo fue un error, ahora escucha el corazón por amor. Eres como la brisa fresca de la primavera, cuando te veo suenan campanas en mi corazón. Hoy obtuve lo que buscaba, buscando la feminidad, seguro te quiero mucho mi amor. Mis versos son homenaje a tu belleza. Tengo innumerables cosas que contar, pero como veo mi corazón resuena. La tempestad es una costa en su presencia, barco de corazón se hunde en su ausencia. Mis poemas son como pájaros enjaulados, ella proporciona alas a mis palabras. Mi sueño se demoró incluso después de despertar, encontrándome con ella en un sueño. Me di cuenta después de enamorarme, que mi corazón cobró vida. Fragantía de rosa permeada, mucho después de ser llevada en sus trenzas. Eres como la brisa fresca de la primavera, cuando te veo suenan campanas en mi corazón. Te quiero mucho mi amor, mis versos son homenaje a tu belleza. Me di cuenta después de enamorarme, que mi corazón cobró vida. Te quiero mucho mi amor, mis versos son homenaje a tu belleza. Te quiero mucho mi amor, mis versos son homenaje a tu belleza. Te quiero mucho mi amor, mis versos son homenaje a tu belleza. Te quiero mucho mi amor, mis versos son homenaje a tu belleza. Te quiero mucho mi amor, mis versos son homenaje a tu belleza. Te quiero mucho tu belleza. Util этом fin está destroying este carajo cubrimientozy en mi que sana. Meí 10 minutos másotyiny en el carrie de rosa. Mis versos son homenaje a tu belleza. Te quiero mucho mi amor, mis versos son homenaje a tu belleza. Gracias por ver el video.